Angustiados e indignados se encuentra en la familia Gómez Cardona cuando miembros del ESMAD, la policía y la personería municipal llegaron hasta su lugar de residencia, ubicado en el sector Brisas del Cauca para demoler su vivienda, según la orden que obedece al proyecto Plan Jarillón de Cali. Duberney Gómez Escudero, de 72 años de edad, propietario de la vivienda, manifiesta con dolor y tristeza que fue obligado a abandonar todo lo que había construido durante 14 años. Además aseguró que fue amenazado por parte de distintos funcionarios públicos que se encontraban en el lugar. Me desalojaron de la casa, me tiraron a la calle tumbándome en mi casa, me amenazaron el hijo y debido a eso la señora la tengo mala, le iba a dar infarto y ellos tranquilamente se habían ido y me habían dejado con la muerta en la casa, ni en la casa porque nos tiraron todo a la calle. De acuerdo con Juan Diego Sá, gerente del Plan Jarillón de Cali, informó que se está adelantando un trabajo de concertación donde se garantiza el derecho de la vivienda a las familias que se encuentran en el sector de Brisas del Cauca. Hay oferta institucional suficiente, hoy tenemos el decreto de compensaciones a unidades económicas que estaba vigente desde el 2016. Hoy el municipio tiene unas herramientas con las que las familias deben aprovechar para facilitar este proceso de reasentamiento. Mientras tanto, Juan Carlos Gómez Cardona, hijo de la familia afectada, aseguró que son completamente falsas las declaraciones entregadas por el gerente del Plan Jarillón, ya que no han brindado de manera efectiva las garantías de reasentamiento. Por el momento, la familia afectada interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se garanticen sus derechos. Asimismo, hacen el llamado al Gobierno Nacional para que se investiguen los distintos casos de vulneración que se han registrado en el proyecto Plan Jarillón de Cali.